Yo soy la mujer al borde y yo soy Romina y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex. Disculpen los Ovarios, pero cada quien vive el duelo a su manera y es completamente válido. Y disculpen los Ovarios, pero ningún proceso de duelo es lineal. Total. Así que bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio, a este episodio de Disculpen los Ovarios y hoy día vamos a estar hablando acerca de la pérdida y del duelo, cómo llevar el duelo de la mejor forma posible y que sea de una forma sana. Cuando muere alguien lo perdemos para siempre, ¿qué aprendizajes nos deja la muerte? Así que para hablar de este tema tan interesante, tan importante, estamos hoy, así es, tan real y que muchas veces no se habla porque hay mucho miedo, como no saber cómo abordar el tema, pero hoy tenemos a una persona que estoy segura que va a hablar de esto con humor, con picardía, como siempre lo hace. Y con honestidad. Y con honestidad y transparencia, sin filtro, sin nada, porque no oculta nada y eso está perfecto. Así que aquí tenemos a Vivi de Ferrari. ¿Cómo está Vivi? Gracias por estar aquí. Qué lindo estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. A ti. A ti. Bueno, creo que es un episodio difícil por donde empezar, ¿no? Pero justo cogiendo lo que decía Romy acerca de cuando hablamos de la muerte, que no necesariamente es una muerte física, ¿no? Pasamos por muchos tipos de duelos y de muertes. Nunca ha sido algo del cual se nos habla desde niños. Nunca es algo con lo cual trabajamos o con lo cual estamos tranquilos verdaderamente. Es una de esas grandes preguntas que nos hacemos de trascendencia humana, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? ¿Qué hay después de la muerte? Pero hoy tú, con tu experiencia, tanto personal pero como profesional, porque de cierta forma siento que la vida te estuvo preparando para tu historia al día de hoy. ¿Cómo es que ves la muerte hoy día? Para mí la muerte es un regresar a casa. Es el tránsito donde uno regresa realmente a ser la energía divina y absoluta que es tu yo superior, tu alma, tu espíritu, trasciende este cuerpo físico que tenemos en esta vida y pasa al plano espiritual. No significa que te mueres y se va y se acaba y no hay más. Simplemente significa que te mueres y dejas tu cuerpo físico. Dejas la vida desde el yo que has identificado en esta vida, desde nuestros egos, nuestras creencias, nuestros aprendizajes y trascendemos a ser lo que realmente somos, que es luz y energía absoluta. ¿Y por qué creo esto? Porque desde que murieron mis papás han buscado la forma de comunicarse con nosotros y hacerse presente, por más que no sea en su cuerpo físico, una y otra vez. ¿Señales? Todo el tiempo. Ellos murieron el 29 de noviembre y el 22 de diciembre y me acuerdo ese primer año nuevo sin ellos. Nos fuimos a la casa de una tía, pasamos año nuevo ahí, lanzamos estas linternitas llenas de, con como el fuego que, exacto, que se van y era honrarlos a ellos porque habían pasado un par de semanas desde sus muertes. Y el 2 de enero estábamos en la casa de esta tía tomando con unos amigos, no sé qué, algunos unos tragos, comiendo algo, no sé qué. Y la tía nos dice, ya, son las 1 y 40 de la mañana, váyanse de acá. Entonces bajamos en el mismo edificio al tercer piso y llegamos a la terraza, abrieron unos vinitos, nos sentamos y te juro que al minuto veo algo pasar por el balcón y se escucha que algo cae en el malecón. Entonces me acerco y digo, no puede ser. Era una de estas linternas color morado, que era el color favorito de mi mamá. Y yo llamaba a mis hermanos, Franco, Tiziana, estos son mis papás, mandándoles un mensaje. Yo sé que ahorita sienten demasiado dolor, pero, y yo también sentí el dolor, pero era como la ilusión y la alegría de ver esto. Y justo había alguien en el malecón, y tienes que pensar que en esa época todavía había toque de queda. Pero había alguien en el malecón pasada a las 2 de la mañana y le digo, escúchame, ¿puedes agarrar la linterna y ver si vuela? Porque todas las que nosotros habíamos lanzado del piso 9 volaban un poco hacia arriba y luego iban de frente y volvían a caer. Bueno, este señor agarró la linterna por unos segundos, la linterna la suelta y comienza a ir para arriba, para arriba, para arriba, hasta que desaparecen las nubes y nunca más cae. Y yo codeaba a mis hermanos y le decía, ¿ves? No es normal. Hemos lanzado 8 linternas ayer y todas se han ido para el otro lado. Esta es la única que ha ido hacia arriba y se escondió en el cielo, en las nubes. Para mí eso fue una señal. Y así como esa, así como esa he tenido millones. Los pajaritos. Los pajaritos todo el tiempo. Y una vez es más, me acuerdo, veo pajaritos todo el tiempo. O petirrojos o colibrís o pajaritos en pares, azules o amarillos. Eso es la forma en la que se comunican o mariposas. Pero una vez, me acuerdo, me había levantado llorando porque todavía estaba triste y esto era ya un año y medio después de que había muerto o un año y tres meses. Y después de llorar y darme mi espacio y mi tiempo, me paro para abrir las cortinas, abro las cortinas y veo a los dos pajaritos amarillos en el jardín. Y yo, no, ya. Si de verdad son ustedes, porque ahorita no les creo nada y es válido, porque pasas por esta montaña rusa de sí tengo fe, sí confío, pero después los extraño y extraño su cuerpo físico y el contacto con ellos. Entonces, a veces creo 100% y a veces no. Mi parte terrenal es más fuerte y los extraño. Y entonces era como, ya, si de verdad son ustedes, hagan algo. Muéstrenme que son ustedes, porque parezco pendeja creyendo que todos los pajaritos son ustedes, mandándome mensajes. Mi papá, mi papá. Literal, o sea, veo un petirrojo, ¡ah, está mi papá! Y la gente como que me mira como, ¡ah, la verdadera, esta buena ya se volvió loca! Y apenas dije eso, comenzaron a volar sincronizadamente, así por todo el jardín. Y yo veía esto y decía, ¡ah, no! Es que en verdad son ustedes. Tengo que filmarlo. Fueron cinco minutos que yo los observaba bailar sincronía, o sea, sincrónicamente o en sincronía por todo el jardín, uno primero, el otro después como dando pasos, uno con el otro bailando. Y yo tengo que sacar el teléfono para mostrarle esto a mis hermanos, nunca me lo van a creer. Saco el teléfono y se van volando. Y yo, ¡qué pesados! Es como, exactamente, la magia es para ti. Y de vez en cuando la magia es compartida porque estamos en conjunto y vemos cosas mágicas. ¿Y a tus hermanos les ha pasado así de forma independiente también? Sí. Sobre todo a mi hermano que no creía mucho en esto y cada vez cree más. Por los mensajes y las formas en las que han llegado a nosotros sin siquiera buscarlo. Porque no es que voy y contrato a alguien que quiero, que los traigas y se comuniquen conmigo, no. Simplemente al estar en el mundo en el que estoy también creo que abre las puertas a que muchos de mis mentores de vez en cuando tienen conexiones y canalizaciones con gente de planos que ya no están. Pero no ha sido toda la vida. Mis mentores me habrán mandado tres mensajes de ellos que yo ni siquiera los pedí. Era como, tus papás han venido y quieren que se pase esto, esto y esto. Que estás haciendo las cosas bien, que estás avanzando. Y yo como, ¿esto es verdad? Peñizqueme, por favor. Pero sí, para mí la muerte. Para ti la muerte, perdón. Es la trascendencia del cuerpo físico y es llegar a lo que somos realmente. Es una etapa más. Es una etapa más. Y mucha gente lo ve como regresar a casa. Si tú lees el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Ways, te muestra la impermanencia del cuerpo físico y la permanencia del alma. Y como esta vida es simplemente un grano de arena en todo el océano, pero claro, como la vivimos presente, esta vida lo es todo para nosotros. Además es la única vida que nos acordamos. A menos que nos metamos a hacer sesiones de regresiones, registros akashicos y otras cosas que vayan abriéndote las puertas a las otras vidas y otros aprendizajes que vienes cargando como alma y los karmas que estás pagando en esta vida también. Es que hay tanto en esta vida que no conocemos y que no se hable y que se volvió tabú por las industrias multimillonarias que gobiernan el mundo y que eligen cuál es la información que nos llega y cuál no, que nos perdemos un poco. Y también nos hemos reprimido tanto de sentir emociones en base a cómo nos han enseñado que la muerte es algo muy doloroso de la cual no se habla porque es la pérdida inmediata e instantánea del ser humano que queremos sin marcha atrás. A diferencia de una pérdida amorosa o una pérdida familiar de pelea o de amigas. Con el cual también sucede un duelo. También sucede un duelo. Son diferentes. Y lo que yo decía muchas veces y he dicho en otras entrevistas es que a veces los duelos con la gente que no se ha muerto y la gente que hemos perdido en nuestra vida pueden llegar a ser más dolorosos porque somos nosotros quienes nos torturamos con las múltiples posibilidades de que hubiera sido si hubiera sido diferente. Ya no hay esa posibilidad. Con la muerte no hay esa posibilidad. No, no hay ninguna. Con la muerte no hay marcha atrás. Entonces no te queda otra que afrontar lo que sea que te toque afrontar. Y hay gente que pasa por los cinco pasos de la negación, la pelea con Dios, hasta que llegan a la aceptación. Hay gente que no pasa por esos pasos. Yo siento que con mis papás no pasé por los pasos del luto como están estipulados en los libros que puedes encontrar del luto. Para mí fue una montaña rusa. Primero que me pasé en shock los primeros seis meses. Esa era justamente antes que empieces a contar esta parte. Esa era mi siguiente pregunta. Cada persona lleva el duelo, como bien fue el disculpen para empezar este episodio. Cada persona lleva su duelo de distinta manera. Mira, ¿cómo fue en tu caso? Porque sé que este duelo ha sido complicado porque las emociones no podían salir todavía porque había muchas cosas que hacer. Entonces, ¿en qué momento es que tú empiezas a sentir o cómo es que tú...? Cuando te permites. Claro, cuando te permites sentir. Mira, como esto fue casi un dos por uno porque mis papás mueren con tres semanas de separación y la muerte de mi papá es anunciada. Él estaba enfermo, él lo operan en febrero, él se recupera, estaba súper bien hasta julio. Así, en recuperación, sin cáncer, sin nada. En julio tiene un evento emocional que lo manda a la mierda. Una llamada telefónica donde a él lo hacen sentir muy mal después de él contar lo que tenía y la respuesta era, tú eres un hombre fuerte, hablemos de las cosas que son importantes. Y esa llamada lo manda al cacho. Yo con mis papás aprendí también todo lo que había estudiado de energía y cómo el de energía somatiza en enfermedades. Mi papá estaba limpio y libre de cáncer. Después de esa llamada comienza a sentirse mal. Un mes después tenía tres tumores nuevos. Dos meses después estaba muerto. ¿Qué culpable es haber sentido a la persona que lo llamó o no? No, porque ni siquiera creo que piense que tiene correlación. Y para mi papá la forma en la que él lo veía era, mira lo que me ha hecho. Y yo le decía, no, no, esa persona no te ha hecho nada. Es tu reacción a esa llamada y las emociones que tú sientes y las explicaciones que tú te das que están causando esto en ti. Y eso no me lo entendió hasta como las últimas semanas. Que estaba porque para él era, no, no soy yo, es esa persona. Y yo, no, no es esa persona, eres tú porque eres tú el que reacciona frente a esa persona y son tus reacciones las que al final del día te hacen daño a ti. Entonces con ellos aprendí eso para empezar. Mi mamá muere de cáncer al pulmón. Cáncer al pulmón es llorar la pérdida de un ser querido. Mi mamá lloró la pérdida de mi papá tres meses antes de que se muere. Y yo le decía, pero sigue vivo, espérate que se muera para que lo llores. Tipo, todavía hay esperanzas. Porque claro, también después de haber estudiado tantos años y conocido a gente que son milagros según la ciencia y que no deberían de estar vivos, pero que siguen vivos en base a poner en práctica todas estas cosas de sanación y de amor propio y de conocerse y de energía, yo nunca perdí las esperanzas con mi papá hasta el final, hasta que me di cuenta que su niño interior seguía herido y que no había soltado esta rabia y este rencor y estas heridas que al final del día potenciaban su enfermedad. Entonces con él fueron tantos meses y él estuvo tan mal y su cuerpo poco a poco fue cayendo al punto de no poder caminar. Iba caminando al baño, se agarraba de mis hombros y mi mamá lo agarraba por atrás y después ya ni siquiera podía caminar. Se pasó dos semanas en un estado comatoso donde ni siquiera podía hablar. Entonces eso nos dio el tiempo de ver y cuando finalmente soltó, porque se pasó tres meses sin poder comer, mi papá era un gordito feliz que disfrutaba de la vida y de la comida. Le habían quitado su mayor placer. Entonces su vida ya no era vida para él. Y verlo apagarse poco a poco es doloroso. Es desgastante cuidar a un ser querido que está enfermo. Me acuerdo con mi mamá. Y la impotencia es absoluta. Gigante, pero al final del día es lo que hay. Para mí por lo menos es la forma de ver las cosas. Hay cosas que no me gustan y sí me puedo molestar un rato, me puede dar rabia, puede pasar lo que sea, pero es lo que hay. Cómo lo afronto de la mejor manera. Es presente cuando duele y cuando es incómodo. Exactamente. Entonces cuando él se va, hasta cierto punto había un... Ya descanse en paz. Había dolor también, obviamente lo voy a extrañar. No sé cómo va a vivir sin él. Él era mi ángel guardián, mi respaldo, mi no sé qué. Pero dejas de pensar en ti y estás pensando más en las necesidades de esa persona. Exacto. Y además ya es libre. Ya no está amarrado a este cuerpo físico que en estos últimos meses lo ha limitado tanto. Y le ha dolido tanto. A mi papá le inyectaba morfina tres meses antes que muriera. Mi mamá era su enfermera personal que le inyectaba todos los días cada cierto tiempo porque el dolor era insostenible. Mi papá fue el segundo caso más alto de morfina en toda la clínica. Entonces con papá hubo este proceso que hasta cierto punto va adelantando el luto porque ya sabes lo que se viene. Claro. Entonces papá muere y con mamá decíamos ya nos vamos a tomar tres semanas de vacaciones. Y ni siquiera vacaciones de irnos de viaje. Vacaciones de echarnos en la cama y no hacer nada porque todos estábamos agotados. Dormíamos con él, hacíamos rondas. O sea, todos estábamos ahí al 100%. Y claro, a los tres días, ambulancia en mi casa, mi mamá se siente mal. A la semana, internarla en la clínica. Al día siguiente lo operan, tenía líquido en el pulmón, le drenan el pulmón, le hacen una biopsia. A los cuatro días, oh, tiene cáncer estadio cuatro. Le dan entre seis meses y un año de vida. A los cuatro días, o sea, ahí ya vamos como dos semanas desde que muere mi papá. Viene el doctor a decirle que el pulmón se le ha vuelto a llenar de líquido, que la tienen que volver a operar para salir del cuarto. Llamarme y decirme, bueno, en realidad, ni siquiera te recomendamos que lo operes porque le quedan entre 24 y 48 horas de vida. Te recomiendo que la cedes. Y yo como, ¿ah? ¿Qué? Un ratito puedo llamar a mis hermanos, llamé a mi coach, llamé a mi guía espiritual, llamé a mis hermanos. Y mi pregunta era, ¿qué es lo mejor para ella? Los doctores me están diciendo esto, pero me decían que tenía seis meses, ¿es verdad? Entonces, con mi mamá todo era shock. Y llegó un punto donde siento que no salí de mi cuerpo, pero que podía ver toda la situación sin ver toda la situación. Paso en automático. Exacto, es como, estaba ahí y mi única preocupación es, ¿qué es lo mejor para ella? Y a mí y mis hermanos vinieron todos, lo conversamos. Y efectivamente, lo mejor para ella era sedarle. Esto fue a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde le pusieron inyección. A las 4 y media estaba muerta. Mi papá estuvo con morfina dos semanas y no se moría. ¿Me entiendes? Entonces, con mi mamá fue a entrar al cuarto porque además comenzó a ofixiarse con su propia saliva. O sea, realmente fue de las muertes más escaparatosas que vi porque a mí me lo habían vendido como cédala. Iba a morir tranquila para que tenga una muerte digna y nada digno. Se estaba atorando con su propia saliva. Y yo le decía a las enfermeras, aspirale la saliva. O sea, todo bien con que se va a morir, pero no quiero que se muera ahogada. O sea, entonces entré al cuarto y ya estaba con los ojos abiertos. Y yo como que ya, ya se fue. Además que el doctor me había acusado de haber querido hacer eutanasia cuando a mi mamá le ponían ni el 10% de lo que le ponían a mi papá. Y yo como, señora, acabo de estar hace 3 semanas con mi papá. Y le ponían 10 veces más de lo que tú le estás poniendo. Así que no me acuses de querer matar a mi vieja cuando lo único que quiero es que esté bien. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso era como que, ala, estoy en shock. Y estuve en shock por un tiempo porque, claro, mueren. Y era, organice el velorio. 24 de diciembre vamos a la cremación. Entonces, cremando a mi mamá el día de Navidad. Después, organizar los papeles. No habían testamentos. Las sucesiones, el no sé qué, el no sé cuánto. Organizar las cosas. Mi papá no nos hablaba de todas las cosas. Porque nadie te habla después. Ordenar la empresa, la casa, la gente. Claro, los pagos, las deudas. Todas las cosas que se tienen que hacer. Entonces, era como, de la nada pasé de vivir mi vida y ver mi economía privada y personal. A ver todas estas cosas. Y yo decía, a la mierda, me voy a morir. Estaba tan abrumada que no había tiempo de sentir y de procesar. Y en mi cabeza era, necesito solucionar y resolver estas cosas para poder sentir. Cuando ya termina, ya puedo sentir. Todavía no termino de solucionar las cosas. O sea, si eventualmente entendí que o comenzaba a procesar o iba a embotellar todo esto absolutamente. Y fueron como seis meses. Desde que murieron hasta que comencé a sentir mis emociones. Todo el resto del tiempo estuve en neutro, en piloto automático. Y era consciente. ¿Qué fue lo primero que llegó? Lo gracioso es que no llega necesariamente de las maneras en las que tú crees que van a llegar. ¿A qué te refieres? La emoción. Lo primero que llegó en emoción. Sí. O sea, lo primero que llegó fue cuando muere mi mamá y yo me voy a la casa y me baño. Y mientras me estoy bañando, todo lo que repetía era no entiendo. Y obviamente lloraba mientras decía no entiendo porque no entendía lo que estaba pasando. Y durante ese tiempo hubieron emociones. Y eran emociones que tenían que ver con el luto. Pero había una parte interna de mí que estaba aguantando y bloqueando. Y yo era consciente. Y le decía a mis mentores, pero no entiendo. Porque, o sea, yo soy coach, yo tengo que procesar. Yo estoy abierta a poder procesar. Que no quiero romper todo. Y lo que entendía era que primero no me estaba permitiendo sentir porque tenía miedo de irme tan a la mierda y entrar en una depresión tan grande de la que entré cuando murió mi mejor amiga cuando tenía 19 años. Entonces había una parte de mí que no honraba a la persona que había sido y no honraba el hecho de que había dejado de ser esa persona. Y que había aprendido. Entonces había ese miedo de sigo siendo esa niña de 19 años que entró en una depresión y quería matarse. Exactamente. Y era como ahora yo soy la hermana mayor. Yo tengo que estar bien. Yo tengo que sostener. Que claro, no es que yo tengo. Eso era lo que yo pensaba. Y poco a poco es ir aprendiendo a soltar a mis hermanos porque todo cambia. Ya no están tus papás, ya no están tus guías, ya no están las personas que te mostraban el camino. Digamos, ahora te toca a ti hacer tu camino y terminar de lidiar con todas las cosas que están ahí. Y las primeras emociones como fuertes, me acuerdo que fue el primer viaje que hice, era un viaje con amigos. Me fui cinco días, no llevé mi laptop por primera vez después de que se habían muerto mis papás. Habían pasado seis meses y yo no sabía qué hacer conmigo en ese viaje. Era como, no soportaba a nadie. Me decían algo y me ponía a llorar. Llegó un día que me levanté y fue como, tengo que salir de esta casa. Me quedaba en la casa de una amiga, me pedí un Uber y me largué a un museo. Terminé el museo de Van Gogh, que ni siquiera era el que yo quería ir, era el otro museo de Van Gogh, pero no importa. Y mientras leía su historia, lloraba y yo decía, ah no, ¿qué pasa conmigo? Entonces, por eso cuando me dices, qué emoción, fue la primera que vino, fue como una avalancha de cosas que no sabía lo que pasaba. Y yo decía, ya, voy a caminar, me voy a permitir sentir. Si quiero llorar, voy a llorar. Y buscaba mis espacios, porque obviamente no estaba en mi casa y compartía cuarto con otras personas. Y estaba en un viaje con amigos donde ellos querían jugar y querían divertirse y querían hacer otras cosas. Y yo estaba en esta situación de, necesito respirar, necesito espacio, necesito tiempo, necesito, no sé qué necesito. Solo necesito ser y sentir. Y eso fue como la puerta que se abrió. Y no ha sido así todo el tiempo. Creo que en ese viaje, como fue la primera vez que realmente me desconecté de todas mis responsabilidades y las cosas que tenía que hacer. Y las reuniones y ordenar y el papeleo y los trámites. Fue la primera vez que vino como esta avalancha. Y después en el tiempo, creo que el luto de mi papá hasta cierto punto, como fue una muerte anunciada, ya la procesé. Pero el de mi mamá es algo que todavía estoy cerrando ese ciclo. Y es algo que todavía, por ejemplo, mi mamá me ayudaba con todo mi trabajo. Ella supervisaba absolutamente todo. Yo conversaba con ella tres horas diarias sentada filosofando de la vida. Entonces, a veces no tenerla y no tener su voz y no tener su guía y no tener el respaldo de que lo que estoy haciendo está bien. Y de poder conversar con ella, que si conozco un chico, entonces todavía hay eso. Y con mi papá también, hay momentos en los que digo, ay gordito, cómo me gustaría que estés aquí. Pero el dolor en el tiempo, no sé si disminuye la palabra, pero se transforma. Se transforma y yo creo que siempre voy a sentir dolor cuando los recuerdes, sobre todo en los momentos cruciales y más importantes de mi vida. Pero no hacer el dolor que sentí cuando recién los perdí, que venía muy acompañado de miedos. Mi miedo más grande era perder a mis papás. Y lo que te das cuenta cuando vives esas situaciones es que tus miedos siempre son más grandes en tu cabeza. Porque yo pensé que si los perdí a mí iba a morir. Y mírame ahora, estoy más fuerte que nunca. Y queriendo vivir con todas las fuerzas del mundo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo cambió tu vida después de la muerte de tus papás? Es una muerte para ti también, de una versión, ¿tú crees? Pero es que nosotros morimos todo el tiempo y volvemos a nacer. Cambiamos de piel constantemente, solo que no nos damos cuenta. Y como la muerte es algo tabú de lo que no se habla. Todo el tiempo, cada siete años cambiamos del cuerpo al 100%. Cada siete años tienes un cuerpo nuevo. Por eso Joe Dispenza, Bruce Lipton, toda esta gente te habla de rejuvenece tu cuerpo, repotencia y conecta con la energía que te permite mantenerte saludable. Porque todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos muriendo sin darnos cuenta. No somos las personas que éramos cuando éramos jóvenes, no somos las personas que éramos ayer. Constantemente estamos cambiando y para que haya una transformación y un cambio tiene que ver la muerte de la personalidad antigua. Y cómo influenció la muerte de mis padres creo que en muchos aspectos hizo que me volviera, no sé si práctica y pragmática es la palabra, pero perdí lo más importante, ¿sabes? Entonces, el resto son peanuts, o sea, son huevadas. Pero si pudiste con esto, pues con todo. Si pude con esto, puedo con todo. Entonces, sí, o sea, hay cosas que te duelen perder, pero ya no hay, siento que ya no tengo ese apego terrenal a las cosas materiales como podía haberlo tenido antes. Porque al perder mis papás, que para mí era lo más importante en mi vida, te muestra que hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, en la salud. Yo no apreciaba, por más que estudiaba lo que estudio, la respiración hasta que mi mamá tenía cáncer al pulmón y no podía respirar bien. Y yo dormía con ella en la clínica y escuchaba el... Y era como, mierda. Es algo que hacemos todos los días, que es vital, porque si no respiramos nos morimos y lo tomamos tan por sentado porque nuestro cuerpo lo hace en automático. Y todo lo que somos. Yo creo que después de la muerte de ellos comencé a apreciar mucho el estar saludable, la salud que tenemos, nuestro cuerpo. El amor por mi cuerpo y por mí creció exponencialmente después de la pérdida de mis papás porque me di cuenta que este cuerpo me va a acompañar hasta el día que yo me muera. Y ver las limitaciones que ambos padres míos tuvieron, porque mamá también al final tuvo limitaciones con su cuerpo. Era como, wow, si yo no me cuido, si yo no lo cuido, si yo no lo agradezco y no me doy cuenta de lo mágico que es este vehículo en el que estoy en este momento, por más que me dé vergüenza mis celulitis y mis brazos y lo que fuera. Es como, si no lo amo y no lo aprecio, estoy cagada. Porque esto, este cuerpo, lo estoy enfermando. Este cuerpo es lo que me permite estar aquí viviendo esta experiencia. Este cuerpo es lo que me permite ser yo en esta vida. Entonces, si no comienzo a amarlo y apreciarlo, eso fue una de las cosas, estoy en nada. Las cosas materiales, las conexiones, las amistades, las verdaderas amistades y lo galiosas que son. Aprendí también que soy una persona más solitaria de lo que creía y que sola puedo y que sí, a veces me siento muy sola, pero que dentro de esa soledad está el conocerme y está el conocer mis limitaciones y está el conocer los cuentos que me estoy contando. Y creo que los cuentos que yo decidí contarme, porque hubo gente en mi entorno que fue muy afectada por estas pérdidas también y algunos se pelearon con Dios por un tiempo, otros entraron en negación, cada uno tuvo su propio proceso y eso es perfecto. Otra cosa que aprendí con la muerte de mis papás es que el dolor no es comparable. Dolor es dolor. No importa, o sea, no hay dolor más profundo o menos profundo. El dolor es dolor y cada uno lo siente y lo vive a su manera. El dolor no es comparable. O sea, no es comparable. Y lo que tú vives en tu vida es válido y lo que tú sientes y lo que a ti te duele es válido. Pero estamos constantemente tratando de que otras personas validen nuestro dolor y lo entiendan. Y compararlo. Que nos perdemos en la frustración de tratar de ser entendidos en vez de darnos el tiempo de tratar de entendernos a nosotros mismos. Así es. Así es. Y respetar. Y respetar y respetarnos. Entender también que dentro de la muerte cada uno tiene una visión diferente. O sea, hay gente que no cree en la trascendencia, que no cree que somos seres espirituales, que crees que te mueres y se acabó y que te vas o al cielo o al infierno y que ahí queda. Y es válido también. Pero al final del día, esa creencia es lo que determina el miedo o no miedo que tú le puedas tener a una futura muerte. Y a lo que crees de la muerte. Vivi, has hablado de los mensajes, de la gratitud, de tus amigos, ¿no? De cómo ha sido un poco el proceso, qué herramientas, qué hábitos quizás o qué acciones, incluso inacciones, ¿no? Como la templanza absoluta, te han ayudado en este proceso de duelo que puedas compartir. Primero, aceptar que el dolor no es comparable, que tu dolor es tu dolor y que tú lo vives a tu manera y que eso está bien. Segundo, ser agradecida por todo lo que sí hay y por todo lo que viví y obtuve, más que obtuve, es como todo lo que viví con mis papás y aprendí de ellos y las experiencias, o sea, todo eso al final no lo cambiaría por nada. Volvería a elegirlos sabiendo que morirían a la edad que murieron y que me dejarían huérfana, los volvería a elegir. Entonces, eso me ayudó mucho a escribirles cartas. Tú le puedes escribir cartas, puedes hacerlo en oraciones, rezarles o simplemente hablarles en tu cabeza la conexión con la naturaleza, poder salir, hacer grounding, momentos de quietud, de templanza, de reflexionar, de sentarte y simplemente ser. Porque muchas veces nos perdemos en el hacer y nos metemos en este círculo vicioso de hacer, hacer, hacer donde no me doy el tiempo de sentir. Y el tema es que cuando tú no sientes algo, y esto fue uno de los mensajes que nos mandó mi mamá ya estando muerta y decía, la vida es muy maravillosa para no vivir el dolor primero. Si tú no vives el dolor primero, lo arrastras y tiñe todo el resto de tu vida. Entonces, hijos míos, aprendan a vivir su dolor primero. Entonces, y me dejo a los fríos, porque esa fue una de las cosas que dije, es tan cierto. La vida es tan maravillosa, pero si yo no vivo este dolor, lo voy a cargar por el resto de mi vida. Y no solo eso, sino que cuando uno tiene dolor, a las personas que más dañan es a las personas que más quiere. Porque son los que están cerca para recibir los exabruptos que vivimos cuando no procesamos nuestras emociones. Entonces, eso nos termina haciendo sentir aún más culpables y nos termina hundiendo en un hueco aún más profundo. Las cartas, la gratitud, meditaciones. Yo hago meditaciones donde me imagino que tengo a mi mamá al frente, y esto lo pueden hacer con terapeutas, también se llama la CIA, si no me equivoco. Donde te imaginas que tienes a la persona que ya no está al frente y le dices las cosas que quieres decir. Porque muchas veces también cuando alguien muere, hay temas que no hemos sanado. Hay arrepentimiento, ¿no? Hay arrepentimiento, hay rabia, hay frustración, hay quejas. Porque somos humanos, no somos perfectos. Y yo sé que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron y que nos amaron incondicionalmente. Sin embargo, sus actitudes y sus acciones dejaron heridas en mí. Entonces, en estos años de sanación, de pasar el duelo, de crecimiento personal, yo estuve revisando mi vida de niña, sanando a mi niña interior. Y me di cuenta que mis padres desde muy niña me dieron muchas responsabilidades. Y había una frustración en mí y una sensación de me quitaros mi niñez. Entonces, y los amaba. Entonces era como, oh, wow, está saliendo esto. Exacto. Entonces es permitirte buscar y sanar y reinterpretar las cosas por las que puedes estar juzgándoles o echándoles la culpa. Porque al final del día ellos ya no están. Y si tú les echas la culpa, después te sientes mal de estarle echando la culpa a alguien muerto. Que santificamos, porque muchas veces cuando la gente se muere lo santificamos. Y no es hacerte cargo de ti, que tú eres el que queda acá. Exacto. Y no es hacerte cargo de ti. Entonces es re-revisar. Y pueden ser tus padres que murieron o pueden ser una pareja, un amigo, una hermana. Pero es re-revisar. Es también dejar las culpas que puedas estar sintiendo. Porque ponte con lo de mi mamá. Quedó una culpa en mí. De repente se murió oficiada y yo fui la que firmó para que le pongan el sedante. Entonces era como, esta culpa no me pertenece. Hice lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Y es elegir soltar y cambiar el cuento también. Porque yo me puedo contar el cuento de que fue mi culpa y que yo firmé los papeles y no sé qué. Por el resto de mi vida la gente me lo va a justificar. Pero de qué manera ese cuento me perjudica a mí. Que soy la que sigue viva y viviendo esta vida. Entonces es mucha reflexión. Es mirar y cada uno tiene sus propios vínculos, sus propias historias, sus propios aprendizajes y vivencias. Y no se trata de que revises para que odies y resientas. No, sino para que devuelvas la responsabilidad que les debió haber tocado. O sea, es como, no es que devuelvas la responsabilidad. Porque al final del día lo que haces es tomar tu responsabilidad sobre tu vida y dejar de ser la víctima. Porque cuando yo regreso y me doy cuenta de esta situación y veo cómo me dejaban a cargo de mis hermanos, Viviana. Yo era la hija perfecta. Lo único que no era perfecto era que pesaba 105 kilos y me torturaban con ser flaca. En todo el resto yo seguía las normas y seguía las reglas. Era lo más correcto que existía. Todo lo que me decían mis papás era ley. Pero claro, no tuve esa parte de niña malcriada. Exacto. Y ahora me ves a mis 31 años siendo una niña adolescente que hago cosas que digo, ala, tipo, ¿por qué estoy así? Y me divierto. Y las hago con conciencia porque ahora soy adulta. Pero es como, qué rico. ¿Por qué no me permití hacer esto antes y sentirme libre? Entonces, es revisar a qué cosas te estás aferrando de esa persona que hoy no te permiten sanar tan bien. Porque mientras yo siguiese diciendo, pucha, qué irresponsables fueron ustedes. De hacerme esto. De hacerme esto. Es como, bueno, esto fue lo que fue. Pero hoy en día yo puedo hacerme cargo de esta niña. Yo puedo sacar a esta niña a jugar y divertirme y vivir la vida que yo quiero vivir. Por otro lado, algo que me ayudó muchísimo a mí fue, y yo sé que hay gente que le va a sonar rarísimo, pero en el momento que mis papás se murieron era lo que me mató al salvo. Yo me repetía, soy libre. Soy libre de sus creencias, de sus expectativas, de sus sueños. Y como hijos lo que no nos damos cuenta es que muchas veces nuestros padres ponen sus sueños y expectativas sobre nosotros. Sobre todo con el hijo mayor. Yo soy la hija mayor. Es como en teoría en transgeneral. En cargas transgeneracionales lo que pasa es que el mayor se lleva los sueños y las expectativas de los padres, el segundo es libre de vivir su vida, y el tercero en adelante sienten que ya no los quieren y no pertenecen. Como que son los dejados. Es como, ya no hay amor para mí. Ya no importa. Entonces, lo que yo me repetía es, soy libre, soy libre de sus creencias, soy libre de sus miedos, soy libre de sus expectativas. Y lo gracioso es que sí soy libre, pero hoy en día, un par de meses más tarde, me doy cuenta que esas expectativas las he interiorizado y ahora soy yo la que me torturo a mí misma. Entonces, es revisar esas cosas también, porque es aprender a vivir sin tener estas personas en esta vida terrenal. Entonces, es ver qué me daban ellos. Mis papás me daban a mí ese colchón. Era como, yo podía salir e intentarlo porque si me caía, ellos me iban a respandar y iban a estar ahí para ayudarme. Entonces, mucho de lo que me costó retomar mi trabajo era el miedo de hacerlo sola y ya no tener ese colchón que me respalde. Entonces, es verme dentro de esta pérdida y cómo todo esto que estoy viviendo está influenciando la manera en la que soy. Y qué cosas buenas, porque yo sé que entre el bien y el mal es la etiqueta que le ponemos y la muerte. La vemos como algo tan tabú y algo tan doloroso que cómo carajo vamos a ver algo bueno dentro de la muerte. Pero la muerte es lo más natural y la única certeza que todos los seres humanos tenemos. Igual no lo vas a ver de inmediato, ¿no? Tampoco. No, o sea, yo me lo repetía porque era mi mantra para mantener mi cuerda. Era como, soy libre, soy libre, soy libre, pero en el fondo era, estoy tapando todo este dolor que siento y estoy eligiendo. Exacto, y estoy eligiendo agarrarme esa luz. Y después, como te digo, me di cuenta que tan libre no era porque había interiorizado un montón de las cosas. Y que es mi responsabilidad, porque al final no es responsabilidad de ellos ni culpa de ellos. Entonces, creo que eso es lo que más ayuda, el poder revisar la relación que tuviste y la manera en la que la otra persona influenció en ti para que puedas dejar ir de aquello que puedas reprochar y reclamar. Y entregarte realmente a la gratitud de haber tenido estas personas en tu vida, en los aprendizajes que te dieron. Porque lo que yo aprendí es que no le daría a mis hijos las responsabilidades que ellos me dieron a mí. Además de un montón de otras cosas. Mi mamá siempre repetía, yo soy millonaria de amor y millonaria de amor y yo siempre le voy a dar amor a todo el mundo. Y siento que yo le he dado esa parte. Es como, para mí es dar amor a donde sea que yo voy y la gente me cree loca, pero ya no me importa. O sea, lo más importante, ella se murió. Entonces, ahora ya me importa tres carajos lo que piense la gente. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Y sí, a veces yo me limito porque no quiero dar mala información, no quiero decir algo que pueda perjudicar a alguien más. Porque tengo muy en claro que muchas personas me escuchan y creen absolutamente todo lo que yo digo. Y esa es una responsabilidad gigante. Y un peso gigante que a veces no me deja dormir en las noches. No te voy a mentir. Sobre todo ahora que no está mi mamá. Es como, Marita, mándame una señal. Lo que estoy diciendo está bien. Es correcto. Yo no quiero, y no es que no quiere equivocarme por miedo a equivocarme. Me he equivocado y me he caído un millón de veces. Si no, no quiero cagarla porque no quiero perjudicar a alguien más. Porque sé que mi trabajo tiene que ver con el otro. Entonces, eso, revisar tu relación con la persona para poder quedarte con lo que realmente agradeces y poder celebrar el haber tenido esa persona en tu vida. Y que eso contribuya al poder ir soltando poco a poco. El amor que sientes siempre lo vas a sentir. Yo sigo amando a mis papás tanto como cuando estaban vivos. O sea, realmente me acuerdo de ellos y los honro. Y a veces cuando cierro una charla, miro al cielo y es como, toda esta te la dedico a ti. Exacto. Y cosas así. Entonces, cada uno ve la forma de incorporarlos dentro de su vida. Desde que yo permití que la magia apareciera, te juro que aparecen hasta en los lugares más raros del mundo. Los pajaritos, las mariposas o los post-its en el momento que no sabía qué hacer. Y de la nada apareció un post-it que decía, haz tus entrevistas. Porque había escrito yo con mi propia letra de entrevistas. Y dos días después apareció uno de meditaciones. Y yo como, a la mami, estás muerta, pero me sigues mandando mensajes. Me sigues ordenando la vida. Me sigues ordenando la vida. Es como, ¿cómo esto cayó aquí? ¿Cómo llegó al jardín? Si esto estaba guardado en un cajón en mi escritorio. Digo, no entiendo cómo apareció. Pero cuando me veo en una situación de demasiada ansiedad, llegan estos mensajes que me hacen como... Gracias. Ya, gracias. Entonces, es si quieres permitirte abrir la puerta a eso. Es revisar qué creencias tengo. ¿Qué creo yo de la muerte? ¿Qué libros me pueden ayudar? El libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Ways es uno que me encanta. Hay libros también que te hablan del luto. Hay un libro tibirmetano que habla de la vida y la muerte. Que yo estoy a la mitad porque estoy debatiendo todavía algo de lo que están diciendo. Y eso me pasa. A veces no me peleo con el libro, pero va muy en contra de las cosas que había aprendido, que tenían que ver con la psicología y filosofía budista también. Claro, hay que entender en qué momento se escriben los libros también. También. Entonces, a veces es como, lo dejo un rato para reflexionar, para ir más allá. Pero al final se trata de ir abriendo tu mente, ir viendo más allá. Escribirle cartas ayuda muchísimo. Además, como decía Andrea Cacho, que les he entrevistado acá, y tienen el capítulo guardado, si lo quieren buscar. Hay un ministerio allá que recibe toda la información que tú haces, ya sea una oración, una carta que escribes, o un pensamiento que tienes que les llega al otro lado. Y ellos también piden permiso para comunicarse, pero por eso depende de ti, si le abres la puerta a la magia. Porque puede estar el pajarito ahí, y ese pajarito puede ser la intención del alma de tu mamá que está viniendo, pero si tú no crees en eso, es un pajarito de mierda que está cagando en la pared. Y lo vuelves en nada. Entonces, ya depende de ti, de cómo quieras vivir tu vida, depende de ti también qué cuentos te cuentas y a qué te aferras. Porque yo sé que mis hermanos y yo hemos podido contarnos el cuento de los huerfanitos pobrecitos que se quedaron sin papá, y quedarnos en la miseria de lo que significa ser los huerfanitos pobrecitos que se quedaron sin papás. Pero decidimos no hacerlos porque sabíamos que, si bien teníamos el derecho de sentir y de procesar nuestro dolor y nuestro luto, y podríamos haber también tenido el derecho de contarnos ese cuento y quedarnos en la posición de víctima, nadie nos lo iba a reprochar. No era producente para nosotros, era todo lo contrario, era algo que nos iba a dejar en un hueco y en un hoyo, donde solo nos iba a costar más tiempo salir. No iban a avanzar, claro. Exacto. Como lo han hecho, vínense ahora. Y yo desde la mejor actitud, van dos años y sigue habiendo cosas que estoy procesando. Y yo creo que nunca vas a terminar de procesar, porque siempre van a aparecer cosas que te van a mover. Y momentos. Posiblemente. Y cada vez van a ir despertando y dices, mierda, les han pasado 20 años y ahora recién veo eso, pero claro, es porque era el momento y quizás antes no lo hubieras visto con los ojos después de los 20 años. Exactamente. Y era lo que decía, es como en cada momento importante va a ser, ¿cómo me encantaría que estés aquí? Y va a haber dolor cuando me case, cuando tenga hijos. Claro. O sea, siempre. Yo veo a mis amigas que tienen a sus mamás que las ayudan con sus hijos y hay una parte de mí que si bien no estoy ahorita ni por casarme, ni por tener hijos, ni nada, hay una parte de mí que todavía le duele. Y en mi mente digo, ya, pero esa no es tu realidad ahorita. Ya sabemos que cuando tengas a tus hijos te va a doler. Claro. Claro. Pero es natural. Total. El tema es aprender a identificarlo, permitirte sentirlo, porque sí, efectivamente es natural, pero no quedarte en el cuento. Claro. Porque si tú te quedas en el cuento, lo vuelves más grande y lo vuelves más grande y lo hablas con más personas y las personas te justifican. Yo aseguro que tu mamá te va a mandar la tribu necesaria para ayudarte a criar a tus hijos. Si tengo hijos, se la comparto. Se la comparto. Por favor. Pero sí, escribir, conocerte, conexión con la naturaleza, seguir trabajando en ti, permitirte sentir tu dolor y permitirte salir adelante. Porque salir adelante no significa que quieres menos a la persona o que sufres menos o que te duele menos. Claro, como que de pronto tu proceso haya sido corto, incluso hace que haya culpa, ¿no? Es que me imagino que haya culpa, porque es como, tengo que ser egoísta, tengo que sufrir y tengo que aferrar mal olor, porque ¿cómo es posible que ella esté tranquila? ¿No? ¿Qué querrá decir eso? Que ella no nos quiera. Claro. Y ni siquiera tengo que ser egoísta, porque no es que piensas que tengo que ser egoísta, piensas que para honrarlos tienes que sentirte mal y te sientes culpable si la pasas bien muy próximo a su muerte. Cuando todo lo contrario, ellos te mandan momentos para que la pases bien, para que saques la energía y puedas seguir sobrellevando los momentos en los que no la pasas bien. Porque hasta hoy, tiempo más tarde, siguen habiendo buenos días y días no tan buenos. Pero de mis buenos días saco la energía para sobrellevar los días no tan buenos. Esa es otra cosa que aprendí. Permitirme disfrutar y vivir de lo que sea que me pongan al frente y sacar energía de esa situación. Y si esa situación es dolor, permitirme sentirlo. Pero si esa situación es gozo y placer, permitirme sentirlo por más que mis papás se hayan muertos hace dos días. Porque es esa pequeña chispita de gozo y placer que me da la energía para continuar y seguir avanzando. Que te empuja. Exactamente. Bueno, energía vital, finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos necesitamos. Vivi, tenemos un bloque que se llama Cosas que. En las cuales decimos Cosas que algo y tú una frase lo completas. Exactamente. Gracias. Pero Cosas que de qué. Por ejemplo, ahí va, ahí va. Cosas que ayudan a sanar. La naturaleza, la compasión, la paciencia, la repetición. Porque para poder sanar necesito conocerme. Y para poder conocerme y cambiar mi forma de pensar necesito repetición y constancia y disciplina. El poder tener una tribu que me entienda y no una tribu que me ayude a crecer las excusas y a echarle más rabia a la situación. Porque, claro, tú terminas y te vas y rajas con tus amigas y, claro, todas te justifican y sí, qué rabia, es un huevón y no sé qué, pero al final eso no te contribuye para nada. No ayuda a tu sanación. Entonces necesitas, no necesitas, pero tener una tribu contribuye a tu sanación. La soledad también porque te da el chance de permitirte sentir realmente y de permitirte ver en el espejo qué es lo que está ahí. Y poder replantear ok, esto es lo que estoy sintiendo, siento que me estoy ahogando. ¿Cómo quiero salir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué más estoy sintiendo? Escribir. Escribir ayuda porque todo lo tenemos en la cabeza y da vueltas y nos alborota. Entonces cuando tú escribes es como sacas la mitad de la carga que tienes en la cabeza y la pones en un papel te ordenas. En neurociencia nos lo dijeron. Sí. Cosas que nos ayudan a volver a empezar. Cosas que nos ayudan a volver a empezar ¿en qué sentido? Desde una pérdida, desde una muerte. Es retomar tu vida. Volver a tomar las rendas. Respirar. Poder respirar en calma. Es nuestra respiración la que le avisa al sistema inmunológico ni siquiera inmunológico al inmunológico y al sistema nervioso también si estamos a salvo o si estamos en alerta. Entonces comenzar aprendiendo a conectar con mi respiración es un buen paso. Comenzar escribiendo lo que estoy sintiendo y qué es lo que quiero sentir desde la afirmación también es un buen paso. Hacer listas de qué es lo que quiero realmente para qué lo quiero. ¿Realmente lo quiero yo o es algo que me contó alguien más? Conectar con la naturaleza y permitirte simplemente caminar y ser y observar lo que sea que venga a tu mente. O sea para poder empezar necesito empezar por mí. Necesito mirarme. Necesito ver quién soy realmente. Qué cuentos me estoy contando. En qué vida estoy viviendo. Qué mundo estoy viviendo. Porque todos compartimos el mismo planeta. Pero cada uno de nosotros vivimos un mundo completamente diferente. Cosas que no le deberías decir a alguien que ha perdido recientemente un familiar. Yo creo que todo depende del contexto. Porque no deberías es muy grande. Y depende de la persona. Porque algo que a mí me puede gustar o me puede parecer que no deberían a otra persona le puede parecer que sí. Para mí yo creo que lo que deberíamos hacer o por lo menos lo que me sirvió más que lo que no deberías es simplemente sostener acompañar. A veces la persona solo necesita que le escuches y solo necesita un abrazo. No necesita tu historia. No necesita que tú le cuentes tu dolor. No necesita tu consejo. A veces sí y si te lo pide qué maravilloso. Pues dáselo. Necesita que le preguntes qué necesitas. Exactamente. ¿Qué necesitas tú? Porque a veces tú crees que puedes estar dando algo y me pasó a mí. O sea, hubo gente que de todo corazón y de todo el amor del mundo me compartía sus experiencias y en mi cabeza era como no es lo mismo. No es lo mismo. A ti se te murió uno. A mí se me murieron dos. O a ti era tu padrastra. A mí eran mis papás. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Y dentro mío era como Viviana, pero qué perra está haciendo. Él lo está haciendo o ella lo está haciendo. Pero a mí no lo pensaste con todo el amor del mundo. ¿Me entiendes? Pero lo pensé. Y en mi mente decía es que no es lo mismo y me daba rabia. Es la relación que tenemos con la muerte. Es como lo preestablecido dentro de estos como rituales incluso sociales. Los velorios son reuniones sociales y luego Y los velorios por ejemplo en los velorios de mis papás la gente o sea sí estaba triste pero también era mucho el recordarlos el compartir entonces había alegría había risas por más que había mucho dolor. Entonces por eso te digo cada persona y cada caso es completamente único. Tú tienes que preguntarle a la otra persona qué puedo hacer por ti qué necesitas y a veces la otra persona no va a saber contestarte y le puedes decir me provoca abrazarte te puedo dar un abrazo y a lo mejor eso es todo el intercambio energético que necesitas porque cuando tú abrazas a otra persona después de 20 segundos el ritmo cardíaco se nivela y el intercambio energético es tal que tu sistema nervioso se calma entonces a veces todo lo que necesitas es un simple abrazo es que las soluciones son tan simples pero nosotros hemos vuelto el mundo tan complejo que creemos que la sanación y el empezar estén en lo más complejo pero en realidad no estén en lo más simple me da risa porque me he ido a otro lado cuando has dicho esto del abrazo en los 20 segundos yo solo pensaba en la rabieta en la rabieta de Bastille es verdad a veces un abrazo al principio pero si te quedas ahí abrazando un buen rato se calma desde donde lo abrazo desde el cuello pero preguntar creo que lo mejor que puedes hacer por alguien más que está pasando por un luto es preguntarle que es lo que necesita y si no sabe que necesita es ofrecer un abrazo un hombro donde llorar contención apoyo no necesariamente tu experiencia a veces es producente y es maravilloso que cuentes tu experiencia mucho del trabajo que yo hago viene de mi experiencia personal y cuento mi experiencia para normalizar las cosas que vivimos todos los seres humanos pero no para decir mi dolor fue más fuerte que el tuyo porque nunca lo es y no es comparable siempre se hace eso cuando se cuentan historias no se te das cuenta es como que siempre pero yo y es como tiene que ganar la que sufrió más la historia más heavy la más fuerte y ahorita no es tu momento es el momento de la persona que estás acompañando cosas que nos ayudan a ser más empáticos porque creo que justo lo que están hablando del comparar de no, ah, pero yo es como no nos estamos escuchando no y la forma de ser más empáticos es el amor propio es escucharse y comenzar por uno mismo porque si tú no te amas tú solo puedes tener con el otro el nivel y la profundidad de relación que tú tienes contigo mismo tú no le puedes entregar a alguien algo que tú no puedes entregarte a ti mismo por más que creas tener relaciones muy profundas si tú no tienes una relación contigo tus relaciones no son profundas son efímeras son desde lo banal lamentablemente entonces la única forma es conocerte y escucharte y aprender a ser empático y compasivo contigo porque no hay nadie más duro que nosotros con nosotros mismos y cuando logres eso ahí se va a abrir la empatía para con el resto pero mientras tú no tengas empatía contigo es más difícil que tengas empatía con el resto porque todo lo tildas como huevadas dramáticas no sé qué no sé cuánto ay por favor qué exagerado y lo minimizas pero lo que no te estás dando cuenta es que tú has venido minimizando toda tu vida y las cosas que sientes y que dentro de esa fachada de persona dura y resiliente solo hay una niña o un niño herido que necesita atención que necesita amor que necesita contención que necesita cariño y que necesita sobre todo empatía entonces la única forma de volverte más simpático es comenzar teniendo empatía contigo y esa empatía se va a ver con el resto y es loco porque en verdad para mí es más fácil ser empática con otras personas que conmigo y no sé si eso tiene que ver con mi alma de servidora pero sí he notado la gran diferencia al trabajar en mí que veo que al yo ser más empática soy aún más empática con las otras personas y puedo y me pasan sesiones yo puedo sentir lo que la otra persona es muy loco porque a veces me comienza a doler la garganta o siento un nudo o me duele el ovario y le digo escucha me te pasa y es como ah sí justo me hicieron esto o lo otro me picó una araña como ala estoy comenzando a sentir lo que siente la otra persona mira no sé y no lo hablo mucho porque en verdad todavía no termino de entenderlo pero ser empático no es cargarte con la mochila y el dolor de restos ser empático es poder ver y apreciar y estar ahí para el otro cuando siente dolor pero no adueñarte de ese dolor ni querer solucionarle la vida porque tú no puedes esto de los zapatos está mal pues es un cuento mal contado de ponerte en los zapatos del otro es que nunca vas a poder realmente ponerte en los zapatos del otro pero creo que el pensar en lo que sería vivir y pasar por las experiencias que vive el otro te ayuda a tener más empatía a conectar de alguna manera desde el saber exacto al conectar y al poder a lo mejor entender desde un nivel un poco más pensado un poco más profundo un poco más reflexivo lo que el otro puede estar pasando pero tú solo vas a poder ponerte en los zapatos del otro desde tus zapatos desde tus creencias desde tu forma de ver el mundo desde tu filosofía desde lo que crees y lo que eres y lo que no entonces solo puedes ponerte en el zapato del otro hasta el nivel que imaginas lo que el otro está viviendo y es solo eso tu imaginación así es Vivi siempre es un goce eterno conversar contigo tanto Romy como yo estoy segura que nos quedaríamos acá sentadas horas y horas hablando yendo por las tangentes de la variabilidad de la existencia de la muerte de la energía y del cosmos y tal pero te agradezco muchísimo porque como decíamos al comienzo del episodio desde tu honestidad y desde la sencillez porque hay no de cómo explicar las cosas pero desde la sencillez desde desde dónde ves las cosas ayudas a muchísimas personas estoy segura que este episodio va a ayudar a muchas muchas personas que pueden estar pasando por esto y que incluso que estén cargando con culpa con ira con el sinfín de emociones que tenemos aún hoy habiendo pasado muchísimo tiempo o habiendo pasado muy poquito tiempo el tiempo es relativo el tiempo es completamente relativo yo me quedo con esas señales porque también yo lo siento con mis abuelos y y con la gratitud de celebrar la vida y aviso cuando me muera hagan fiesta quiero orquesta quiero todos borrachos listo bueno nada muchísimas gracias por tu sabiduría porque si definitivamente todas las personas aprenden de ti no solamente por tus experiencias y por cómo transmites las cosas sino porque das fuentes y hay mucho conocimiento detrás y eso también es como completamente válido gracias así que nada que la hayan pasado lindo no pero que se hayan que hayan conectado y ojalá que los haya ayudado de alguna manera porque nadie está libre y en algún momento lo vamos a pasar vivir un duelo y cada quien lo vive a su propia manera gracias 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 y lo que no crean cuestionenlo para eso está este episodio llega gracias a Cotex y Durex vamos a pasar a Cotex y Durex vamos a pasar a Cotex y Durex